Y si se va, pues que le vaya a mi él Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la amiga mujer ¿Y qué más va? Y si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Y pensar que estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y filatras Vete que esta vez no serán las peladas Quedarte con ganas de aberte de aquí Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder Así que por favor déjame ser Si ves que yo ya te olvide Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va, pues que le vaya a mi él Y si se va, pues que le vaya a mi él Ella piensa que es la misma mujer ¿Y qué más va? Y si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Así que por favor déjame ser Si ves que yo ya te olvide Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien É, 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 é E, é, é E, é é Gracias por ver el video. Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo, soy afortunado por tenerte a ti. Aquí despertando a mi lado, estoy en deuda porque llegaste a mi vida. Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó y vale el doble así. Un regalo de Dios, destinado para mi. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será, hacerte muy feliz. Y en las buenas y en las malas estaré contigo, para lo que necesites. Si te pase lo que pase, voy a estar ahí. La recompensa para mí, es mirar tu linda carita, sonríe. Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó. Y vale el doble así, un regalo de Dios, destinado para mi. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte. Mi única misión será, hacerte muy feliz. Y en las buenas y en las malas estaré contigo, para lo que necesites. Si te pase lo que pase lo que pase, voy a estar ahí. La recompensa para mí, es mirar tu linda carita, sonreír. Nunca había amado como a ti, desde que me quieres comprendí. Que Dios tenía otros planes para mí, y hasta que tú llegaste, finalmente lo entendí. Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba, ser feliz. Que más puedo pedir, si tú lo tienes todo, contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo. Por ti mi corazón ya no me cabe, aquí en el pecho. Quiero, quiero gastar los días de mi vida a tu lado, me gusta que nos vean tomados de la mano. Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado. Que Dios tenía otros planes para mí. Y hasta que tú llegaste, finalmente lo entendí. Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba, ser feliz. Que más puedo pedir, si tú lo tienes todo, contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo. Por ti mi corazón ya no me cabe, aquí en el pecho. Quiero gastar los días de mi vida a tu lado, me gusta que nos vean tomados de la mano. Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado. Cuando te vi, mi corazón empezó a latir. Un amor así, no puedo resistir. Tienes ese fuego que me envuelve, bailando reggae, me vuelves loca a mi cielo. Siento el calor, tu cuerpo junto al mío. En esta pista de baile somos dos almas en lío. Mueve tu cuerpo al ritmo de la noche. La música no se vuelve en un abrazo de roche. Bailando en el ritmo del amor, nuestros cuerpos bailan sin temor. La pasión nos guía sin parar. Reggae y amor, juntos sin igual. Juntos sin igual. La música no se vuelve en un abrazo de roche.